Hola, mi nombre es Caden Rodríguez, profesional ambiental de Confatolima. Debido a los comentarios que nos ha manifestado la comunidad, queremos comentarles hoy la situación actual que presenta el lago es la acumulación de sedimentos. La acumulación de sedimentos es un fenómeno natural y común que se presenta en cuerpos de agua y no constituye en un daño mental grave en sí. Sin embargo, sí afecta la estética y el funcionamiento del lago. Conscientes de la importancia del mantener el lago en óptimas condiciones, Confatolima ha iniciado un plan de limpieza hidratado que permitirá el retiro de los sedimentos acumulados. Este proceso incluirá la remoción del material sedimentado y el mantenimiento general del sistema. Se realizó la reubicación de las especies que habitaban en la ribera del lago. La selección de esos nuevos sitios se realizaron bajo criterios técnicos que garantizaran las condiciones óptimas de las especies. Y los labores de mantenimiento las tenemos previstas para culminación a comienzos del próximo año.